Nosotros acá vendemos una sopa de marisco, pero es una sopa natural, de marisco natural, que está a base de almejas, aibas, guineos, camarones y albagre. Mucha gente la prefiere por las vitaminas que lleva, el calcio, el fósforo, todo eso. Ya tenemos bastantes años, esto ya viene de generación, de familia. Primero comenzaron unas tías y ha venido así de generación, unas primas, mi mamá, después de mi mamá, hoy he quedado yo ahora. El precio lo tenemos a $3.50, e incluye el pescado, camarón, aibas, almejas y guineos y la sopa. Estamos ubicados en el mercadito de marisco, contigo a la policía de Alcán. Gracias. 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 Gracias.